Con el apoyo del Banco de Maquinaria de la Gobernación del Cesar, el gobierno de Becerril interviene en la vía que une a la cabecera municipal con el centro poblado de La Loma de Calenturas. Comentándole a todo el pueblo de Becerril, desde hace 15 días venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la Toncal, que es comprendida entre el municipio de Becerril y La Loma, la parte del centro de La IE, La Guajirita. Hemos encontrado las siguientes anomalías, por lo menos tú ves acá al fondo, unos agujeros, unos huecos, bastante amplios, bastante grandes, con material arcilloso que no permite la movilidad de ningún vehículo, ni liviano, ni pesado, presencia de agua permanentemente, los potreros están en nivel superior a la base de la vía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, estamos tratando de sellar todo este tipo de dificultades, y luego de eso, primero con eso, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con base para poder garantizar la movilidad de las volquetas. El material fino se encuentra a 12 kilómetros aproximadamente del punto inicio del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos movilizar las volquetas hacia allá para poder garantizar un buen material, porque el material bueno está de aquel lado. Entonces, lo que queremos es primero agilizar todo lo que tiene que ver con la movilidad de las volquetas para poder utilizar el material fino, que es el que se compacta, para que pueda quedar con buena calidad el proyecto. Los trabajos que se adelantan bajo la supervisión de la Secretaría de Planeación Municipal permiten recuperar el mal estado de esta arteria vial en una zona productiva del municipio. La meta son 12 kilómetros aproximadamente, se han avanzado 3.5 kilómetros en base, y bueno, nos encontramos con esta dificultad, bueno, que es una de las más grandes dificultades de toda esta zona. Entonces, primero tenemos que cubrir, se nos han presentado unas anomalías en la parte del clima, entonces estamos trabajando y de momento se viene la lluvia, pero gracias a Dios ya hemos avanzado en eso y ya lo hemos evacuado un poco, falta el día de hoy trabajar para ver qué se puede hacer. Según los habitantes del sector, hace más de 20 años no se realizaba una intervención de esta naturaleza que permitirá recuperar la vía. No, pero es que eso no tenía... Yo no te puedo decir porque yo es que tenía años, 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 años. Como 18 años, no, no, por aquí le pasó una motoniveladora como hace como 10 años, como 10 años. ¿Y qué tal están quedando los trabajos? No, 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 los trabajos están quedando original, original. Solamente hubo... nosotros estamos contentísimos con este trabajo. Gracias a Dios que no se vaya a meter el agua para que, para que acompleten su meta. Lamentablemente, hacía rato no teníamos vía. El trabajo que se viene realizando, veo que es un trabajo de gran importancia porque hace muchos años, cuando desaparecieron las algodoneras, que esta vía, los dueños de esta vía, se dice así precisamente, eran los charris. Que cuando esto era zona algodonera, los charris alimentaban la vía. Cada año le hacían mantenimiento a la vía. Y lástimamente que de esto desapareció siendo zona algodonera, esto quedó sin dueño. ¿Hace más o menos cuántos años? Aproximadamente unos 25 años. Y ahora, contamos que en la vereda tenemos una presidenta y la presidenta viene vogando por esta vereda. No lucro, no porque sea mi sobrina, sino porque de pronto son cosas que con el tiempo se van dando. Y las cosas bien hechas tienen un buen resultado. La verdad que el trabajo, a pesar de que tenemos una semana de estar en ellos, ha rendido mucho. El CDT cuenta con unos buenos operadores comprometidos con la labor. Y la misión del señor alcalde y del gobernador es que se rindan los recursos que se han invertido, aprovechando de que tenemos tiempo seco. Bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento de pronto? Uy, eso hace años. Eso desde que principio atrás ya, por aquí la troco. Y ahí eso era, no tenían que ver con el camino. Hasta ahora es que le están parando bolas porque, figúrese, que eso no había vía. Vamos a decirle que no había vía. ¿El beneficio que va a representar esto para ustedes cuál es? Ah, no, que ahora uno en el frente de la casa para el carro, iba como un soplo allá que no camino, porque yo vieja me caminaba a los seis kilómetros de a pie, agarrándome por los pelos de alambre, por el charco. Y eso y ahora, con esa compostura que nos hagan de la carretera, pues, sea de a pie o sea montado, va uno bien. No, creo que esto es un aporte muy bueno a la vía, porque ya llevamos varios años que estamos en la zona y sufriendo con esta vía está bastante mala y en estos momentos nos ayuda a los tractores, la maquinaria para poder entrar abonos, semillas, un beneficio muy grande para esta zona y sobre todo esta región. Es algo que es muy beneficioso para todos porque igual en la época de invierno pasamos mucha dificultad para llegar hasta acá. La idea es que así como está el inicio de la vía, como están haciendo la vía, llegues hasta acá. Y bueno, ya los beneficios los veremos en invierno, porque ahorita no tanto. Cuando las lluvias de verdad empiezan fuerte, es que vemos la dificultad. En la ejecución de estas actividades, en la que la comunidad participa activamente, los propietarios de fincas realizan sus aportes. Sí, tenemos a la arrocera Precoz, que hizo un aporte de 200 galones. Los hermanos Lacutir, hasta el momento tenemos, son 240, pero tenemos 180 ya seguros. El señor Juan Benito con 100 galones. Y estamos mirando si las personas que están perforando, los que están haciendo perforaciones también nos van a hacer un aporte. No hemos concretado cuánto. La idea es aportar 500 o 600 galones. Y la comunidad está muy atenta, porque esta vía tenía 18 años que no se intervenía. Entonces la comunidad, desde esa época, que tiene conocimiento de dónde se sale la sequía, de dónde es, está presente y está atenta a los trabajos. Lo que pasa es lo siguiente. Todo el mundo sabe que el costo horario por maquinaria es alto. La gobernación del César creó un equipo llamado el CDT, todo el Centro de Desarrollo Tecnológico. Entonces lo que están invirtiendo es en maquinarias y hacen lo siguiente. Hacen un convenio costo-beneficio, en el sentido de que lo que él les brinda al municipio es un descuento al 50% representado en aportes económicos de parte de ellos. O sea, por lo menos si la hora de motonivelador está en 150 mil pesos, la gobernación nos facilita a nosotros las máquinas por un valor del 50%, que es el 75 mil pesos hora. Y todo el que sepa esto sabe que eso es supremamente económico. Gracias a Dios hemos contado con el apoyo general de toda la comunidad. Por lo menos en Socomba contamos con el apoyo del señor Álvaro Ríos, que nos brindó facilidad de material de buena calidad. También la comunidad en el trayecto nos ayudó mucho en la parte de almacenamiento de maquinaria y parqueo y todo eso. Por lo menos en la ladriguera nos ayudaron mucho, en la florida también nos colaboraron unos días con refrigerio y todo eso. Ya en Cartagena también nos colaboraron con todo lo que tiene que ver con refrigerio y almuerzo. De este lado, en el centro también nos han colaborado mucho con el material. Estamos guardando la maquinaria también ahí en la rosera. Y por lo menos hemos contado con el apoyo del señor Juan Benito y María Elisa, que ahora mismo se me escapa el apellido, que es la presidenta de toda esta zona, presidenta de la Junta Acción Comunal de esta zona. Y bueno, agradecidos con ellos también porque gracias a esta gestión podemos seguir avanzando en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro municipio. Sí, la chica, creo que es la presidenta de la Junta Acción Comunal de la vereda del centro, se acercó a nosotros y colaboramos con ACPM, que le hizo para el apoyo, el aporte. Igual nosotros somos bastante beneficiarios de la vía. El municipio ya había recuperado en el marco de este convenio de cooperación con el gobierno del Cesar, la vía que comunica la cabecera municipal con la zona rural de Socomba.